Buenos días, estamos otro año más en el Casino Liceo de Santoña para poner el broche final del proyecto Generacción. Es un proyecto que llevamos trabajando durante cuatro años y en el que concluyen, pues, como vais a poder ver, juventud, valores, objetivos de desarrollo sostenible y audiovisual. Para nosotros es un logro que un año más se haya podido conseguir todo esto y, bueno, esperamos que los que estáis acudiendo hoy al evento disfrutéis de todo el resultado, de todo el trabajazo que han hecho estos chavales y que os animéis para seguir en próximas ediciones. Pues que lo recomiendo, que nos ha gustado, hemos aprendido muchísimas cosas y que tengan más años. Muy bien, distintos alumnos, pero experiencia genial para ellos. Ellos han estado encantados y ya lo ves. El ambiente, bien, aquí lo estoy viendo genial en este momento. Mucha gente, mucha ilusión y ellos también, ellos también. Y a ver si lo podemos extender a más centros y hacer algo más grande. Tanto encantable como fuera de. Creo que nosotros, desde la administración, lo que tenemos que hacer es acompañar a, en este caso, a los jóvenes. Y acompañar a una parte importante de los jóvenes en la vida de los jóvenes, que es en la educación. En este caso, también quiero agradecer la colaboración de los colegios y los institutos y del profesorado. Porque si no, no hubiese sido posible. Bueno, pues Antoña ya tenemos el orgullo y el honor de ser la cuarta edición. Y las cuatro ediciones se han llevado a cabo en el ámbito del Teatro Casino Liceo. Que para nosotros es un orgullo el poder presumir de este teatro tan coqueto. Y sobre todo, de recibir también alumnos, profesores, alumnas de pueblos hermanos, de municipios hermanos. Como son Castro, como son Meruelo, como son Laredo y como son Polines. Gracias a vosotros y sobre todo el grandísimo equipo que formáis para que año a año, siempre, aunque sea un poquito más, os podáis superar. Bueno, finalizamos la tercera edición de la muestra de Cine Juventud y Valores. Hoy el Teatro Liceo de Santoña nos ha acogido a la perfección. Conclusiones muy, muy positivas. Y deseando empezar ya el año que viene, coger aire, dejar que los cerebros descansen un poquito y volver a empezar para seguir transmitiendo valores, sobre todo a los más adultos. Creo que es lo importante de todo esto, ver como nuestros jóvenes utilizan un medio como el audiovisual para transmitir su mensaje y además muy serio, de manera muy responsable a los adultos. Nada, seguir disfrutando del cine, de la cultura, de nuestra tía y ruca. Es un orgullo poder hacer esto en nuestra Cantabria y muchas gracias a todos los que apoyáis este proyecto. Muchas gracias.